Este señor David Granger está jugando un papel similar, igual al que jugó Álvaro Uribe Vélez cuando intentó montar las siete bases militares en Colombia, apuntando a Venezuela, provocando a Venezuela y después dijo que le faltó tiempo para atacar nuestra patria. Cuando todos sabemos qué fue lo que le faltó. Bien claro se lo dijo el comandante Hugo Chávez. Yo digo, este David Granger es el Uribe de la derecha guyanesa. Su papel es provocar a Venezuela. Su papel es desconocer el derecho internacional. Su papel es buscar fricciones, intrigas en América Latina, en la CELAT.